en casa Vaila Plague Vaila 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 Espérate ahorita que pasamos las curvas Dale de tres llantas Dale de lado ¿Se podrá con esta de lado? Aquí compa, aquí en la cámara aviéntate una de tres Hazle uno de lado Dile, aviéntate una de de lado De lado Aquí en la cámara aviéntate una de lado Como un patrillo pasado Dile que te lo gusta Espérate, espérate ¿Qué? 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 Está grabando el vargo ¡Vamos! Gracias.